Queremos recordarles a todos y a todas que a partir de la aprobación del decreto de la Asamblea Nacional Constituyente respecto a las elecciones regionales, el CNE ha estado trabajando arduamente para adecuar el cronograma que estaba previsto originalmente para el 10 de diciembre para darle cumplimiento al mandato que nos ha indicado la Asamblea Nacional Constituyente. A partir de esa decisión anunciamos la reprogramación de las postulaciones para ese evento porque como recordarán que dijimos en ese momento que eran los lapsos más inmediatos que debían ser cumplidos. De igual forma estamos trabajando intensamente para que en breve tiempo el país pueda conocer con detalle el cronograma final para esa elección que se llevará a cabo en el mes de octubre.